Este tren debería estar estacionado en un depósito en las afueras de Estocolmo. En cambio, terminó incrustado en este edificio de departamentos. Las autoridades suecas dijeron que una mujer de la limpieza robó el tren en la madrugada, lo condujo varios kilómetros y lo estrelló. La chica de unos 23 años y única pasajera resultó herida seriamente. Tras el incidente fue hospitalizada y arrestada por daños a la propiedad pública. Sus motivos aún se desconocen.